un saludo tengan todo mi gente una vez más Lolo TV Show trayéndote la noticia trayéndote una entrevista más que una noticia y una entrevista es una conversación que tengo con Laura Laurita desde Cuba para Italia y de Italia para Estados Unidos tú sabes cómo es la cosa quédate porque ya comenzamos oye vamos con el intro Lolo TV Show let's go let's go let's go gracias Lolo por darnos la oportunidad de comunicarnos con tus seguidores por este fin de año queremos para todos nuestros clientes darle la oportunidad que apliquen a su residencia permanente por solo 300 dólares antes costaba 600 por noviembre y diciembre como estamos pasando fin de año y nos encanta que lo pasen de buena manera y que ahorren el mayor dinero posible queremos brindarle esta oferta a todos sus seguidores hemos logrado cientos de residencias y permisos de trabajo a continuación le demostramos la opinión de nuestros clientes acabo de llegar a la casa acabo de recibir mi residencia caballero literal un sueño hecho realidad con trámite de editarse gente confiable una familia para mí lo máximo en Miami en todo Miami sin faltar respeto a nadie con todo el respeto que se debe a todas las personas lo mejor mi residencia llegó en solo 60 días no solo fuera de la residencia y nuestro propio permiso de trabajo que fue excelente llegó antes que los demás compañeros que yo conocía que habían visitado otras oficinas y este que es el más importante para nosotros los jugadores llegamos acá a triunfar a batallar a ir adelante a echar otra guerra sabes acá en este país oficinas trámites y tarses lo mejor en todo Miami sabemos perfectamente que en un mercado de mucha demanda solo podíamos marcar la diferencia brindando un servicio de mejor calidad y a un mejor precio y eso es lo que ofrece trámite de editarse servicio de calidad a precios bajos un saludo un saludo tenga todo mi gente una vez más Lolo TV Show trayéndote a Laurita oye yo vuelvo y repito Laura que de Cuba Laura de Cuba no Laura de Italia si Laura de Cuba directamente para Italia y de Italia para Estados Unidos es ella dice que no es influencer para mí es una influencer y si voy a hacerle una entrevista y más que una entrevista es una conversación para saber más de Laurita vamos allá Cosita Onichango ay cómo estás bendiciones bendiciones oye que linda está tremenda mulata changó seguro déjame saludar antes de comenzar déjame saludar por aquí saludos saludos para la gente de Facebook junto con las personas de YouTube seguro que sí oye una pila de gente aquí saludos 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 para surdo surdo tío yuslen mesa yuslen mesa es tu amiga tuya o qué seguro todo el mundo toda la gente pipiqueta está anda por ahí ok saludos también para lover cardoso saludos saludos surdo saludos para patricia soler saludos también para de queen oye estaba perdida de queen por aquí de queen claro que sí claro tengo un papelito que he escrito 45 veces relax 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 ok tú sabes ok saludos para danny vale también para juliet saludos para para juliet bermúdez también una real turísima si quieres comprarte una casa lolo llama que es la más perra de todo miami ah sí mira eso qué bien qué bien qué bien miami en la casa saludos también para eh lober cardoso ya lo dije el hermanito saludos también para para jordani castro jordan saludos oye saludos para todos bendiciones para todos you lady no you lady my you lady my you lady saludos para my you lady de su hermanita de su hermanita cosita orichangón el erifa en la casa ay duro que soy el más sonado de youtube así me tiras verdad sí saludos también para talía vireyes sí saludos saludos para padrino gualichos para bismelo para mi piquete el piquete mío de ahí el piquete tú 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 siempre has tenido tú siempre has tenido piquete cosita tú siempre sí sí yo tengo Betty yo tengo un piquete bueno armado ahí que disculpa si alguien se me queda afuera caballero pero son muchos pero los tengo ahí tengo un piquetico bueno armadito ok no 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 problem puedes puedes mencionarlo hoy es tu día orlean ay saludo para mi mamá para mi tía para mi primo para toda la familia la gente del cdr el de la el de la como sabe de la bodega tú sabes que todo el mundo se pone a cillarcari se pone a saludar a toda la gente para everybody para everybody cosita cosita bueno saludos para todos de verdad que sí vamos a empezar con la conversación no una entrevista una conversación animal te quiero mi hermano el animal en la casa bien vamos a empezar con esto bienvenidas a Lolo TV Show por primera vez nice to meet you nice to meet you too espero que no sea espera que no sea la última vez tú sabes que yo siempre he seguido tus pasos desde que tú estabas en sí 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 desde que tú estabas en el grupo aquel grande que se hizo Hakuna Matata bueno yo estuve en Hakuna Matata poquitico tiempo porque yo en realidad era como en aquel entonces yo lo veía como un huevo y era contrincante del grupo Hakuna Matata era pero yo estuve ahí estuve ahí buen grupo buen grupo ese ¿qué pasó con ese grupo? ese grupo te votaron de ahí o qué pasó tú te fuiste no el problema es que Hakuna Matata Jané la creadora del grupo Hakuna Matata que de hecho fue la primera que hizo que tantos cubanos estuviéramos juntos la creadora hay que reconocerlo el problema es que Jané tenía otro modo de ver la vida otro punto de vista y la gente se acataba como que a su ley o a su manera y nosotros éramos como un poco más indisciplinados ¿sabes? yo me acuerdo me acuerdo bueno como tú has visto que soy yo y creamos el otro grupo a mí no me votaron votaron a los míos y yo me fui con los míos que votaron pero tú tú calentabas eras tú había otra mulata más que no me acuerdo no me acuerdo el nombre una mulata que andaba contigo que era tú y ella eran uña y carne ¿quién era esa? ¿cómo se llamaba ella? bueno yo tenía Ania Di Roma que era la mulatona seguro es que nosotros teníamos el grupo el primer grupo que se usó fue Hakuna Matata y el segundo fue Entérate con Laura que el primero se llamaba Cuero Sin Susto y luego me llamó Entérate con Laura que era el contrincante y ahí todo el que venía votado de Hakuna Matata se refugiaba en mi grupo si me entiendes y era una tontería esa el grupo ustedes calentaban calentaban duro que hacían llorar a gente porque me acuerdo yo me acuerdo y me acuerdo que había había un personaje de las redes sociales comunistón el que se llamaba un negrito es de Barcelona ay que nosotros nos bajamos con el turismo que el pesadísimo sí que siempre metió unas cosas el chalo el chalo de Barcelona sí que nosotros lo poníamos de Huerta y Media sí el turismo que fue el primero que empezó a hacer los los memes en en la farándula y luego todo el mundo empezó a hacer ven acá mi amiga eh qué pasó con ese grupo de Entérate con Laura aún existe aún está en el Facebook lo que pasa que que el que Tito tú sabes Tito vino arrojando arrasando como talía sí entonces Tito tú sabes que se robó el espectáculo pero aún existe ese grupo ahí está ahí está todavía Entérate con Laura y aún existe mi piquete que siempre me ha apoyado y me ha querido ahí ven acá ya que yo yo conozco mucho de ti tú de mí no porque yo no tenía esta plataforma sí sí yo sé yo sé de ti yo sé de ti porque tú eres tú eres famosa yo me acuerdo que cuando tú vivías en Italia tú tú cada vez que venía en grupo tú era la primera que iba para allá claro porque yo me inyuntaba con ellos voy a hablar a los cubanos caballeros a los cubanos a los cubanos cubanísimas y voy a hablar como hablo yo yo me inyuntaba con el piquete y lo mismo la compañía va a hacer shopping al restaurante me iba para loter con ellos con todos los grupos por eso es que casi todos me conocen y yo los conozco casi todos porque tú sabes que yo sea largo a largo yo vengo de antes tú tú yunta yunta me acuerdo que era Jorge Junio que cuando vivían los cuatro en aquel tiempo esa gente calentaban durísimo esa era mi yunta esa era mi yunta y ya no son yunta no descompadramos eso cuéntame qué pasó con Jujito ahí bueno ahí verdaderamente yo creo que se me fue un poco la musa porque descompadramos por cuando vino lo del once de julio ajá yo me emocioné mucho y me puse de parte de mi cubano que estaba en Cuba y cuando yo vi que salió para la calle ahí puse eso en el medio entre la amistad de nosotros y en un video le dije que ya no íbamos a ser más amigos porque él no había salido para la calle a defender a los cubanos entonces yo también sin darme cuenta que él también tiene su familia y tiene sus cosas o sea yo me culpo ahí yo sé me culpo ahí por no por haber puesto interpuesto eso entre la amistad de nosotros pero también él tiene que entender que yo tuve mis razones yo sufrí mucho con eso que pasó y pensé que todo el cubano que estaba ahí que pudiera sacar la cara en un momento determinado por lo que estaban gritando y peleando en la calle yo pensé que él era uno de los que podía haberlo hecho también y no sé si lo juzgué o no sé no sé verdaderamente pero me siento un poco mal por la parte que perdí su amistad pero me siento bien por la otra que o sea que apoyía a los cubanos que estaban en ese momento gritando en la calle era un momento difícil era un momento difícil ya ya lo dijiste todo y y y y y ustedes no pueden llegar a reconciliarse bueno nosotros tramite una amiga de nosotros que se llama Diamela que es el tiempo antes también que vive en Italia tuvimos más o menos un tema pero ya luego no tuvimos más ningún otro tema y ya no hemos tenido más comunicaciones ni nada él es una amistad que yo quisiera recuperar porque yo lo quiero mucho y a pesar de de todo que la gente no le descarguen las redes y eso yo sé valorar las amistades las amistades lo que pasa que en ese momento me puso entre la espada y la pared y preferí perderlo a él y unirme aunque sea sentimentalmente a la gente que estaba gritando en la calle ok yo tengo yo tengo el teléfono de Jujito tú quieres que lo llame bueno si tú quieres déjame hacerle una llamadita ahí a Jujito a ver si me coge el teléfono no no para que tú veas te lo juro te lo juro por Dios 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 no tengo nada oye saludo a todos que se estén conectando ahí mi gente esto es esto es no lo de bicho llámalo se pone bueno ok déjame tomar un poquito de agua que ayer compré un jarro de agua la amiga mía y ayer en vinagre pobrecita pues pongo la mando para el hospital ok déjame ver si cuéntame siempre estoy llamando aquí al 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 creo que se encuentra en México en estos momentos ay mira que lindo México lindo y querido que bonito y sabroso valga en el bambula Mayulegui no te rías más que sale aquí se oye dile que se oye de agua loro un poco envenen mi amiga estuviera en cana ahora mismo creo que Jovito en estos momentos está está durmiendo porque seguro hubo concierto ayer pero bueno seguimos seguimos aquí mientras tal vez ve la 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 el el timbrazo y me y me llama para atrás que te iba a decir porque tú porque tú no te consideras influencer porque yo si te veo como tal yo no me considero influencer yo más bien me considero una mala influencia porque realmente yo no influyo en nada si me entiendes yo más bien soy una tirapiedra como yo digo aquí de las redes que tengo que es una excéntrica que tiene teléfono y y más bien o sea lo que busco es em busco un poco de compañía busco que la gente se vean un poco de mis tonterías bueno tú sabes más o menos como yo soy y yo no me considero influencer yo pienso que la influencer es alguien que influye a que la gente lo sigan en que o sea no es que la gente lo sigan por seguir como me siguen a mí o sea es una cosa bien 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 extraña de explicar yo a mí en el piquete de la gente que dice yo soy influencer a mí no me metan yo no influyo pero 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 hay que reconocer hay que reconocer que tú que tú mueves masa tú mueves masa pero yo muevo masa tú sabes por el corazón que tengo yo muevo masa porque la gente me descarga yo muevo masa pero no porque yo influya en algo si me entiendes en este último periodo periodo si he influido porque hemos hecho cosas buenas que después te voy a explicar con el grupo de joven que yo tengo que final hasta atrás hemos hecho cosas buenas después te voy a explicar cuando es el momento ok ven acá cómo cómo es que tú a qué edad tú sales de Cuba para para dónde saliste para Italia España porque he visto tu parte de historia sí yo soy Alacualacua te estoy diciendo que existen las de antes yo tengo 42 son by four es insuto bueno te voy a explicar yo salí de Cuba con 19 años primero a Noruega si me entiendes porque yo era modelo de 1830 y todas esas cosas mira eso yo siempre no me la sabía y bueno mi abuela nos crió a todos nosotros así en mi familia todo el mundo era bailarín de escuela cantante yo tocaba el piano el otro la trompeta no sé quién la tumbadora mi primo mi tío era casi así tú tocas piano sí mentira tú eres tú eres músico poeta y loca sí sí sobre todo loca pero nadie me la toca bueno entonces qué te iba a decir entonces yo salí con 19 años primero a Noruega después regresé estuve 6 años en Cuba y después de ahí me fui a Italia y ahí fue donde empezó mi vida verdad y qué lindo me fui a Italia todos los días de mi vida te fuiste te fuiste para Italia con un espagueti como le dices me fui con unos macarrones en el bolsillo y una salsa una vitanova porque no era salsa y puré tomate la vitanova ahí yo tú no eres fácil Laura ¿qué te voy a explicar? Cosita Onichango en la casa Goyó qué rico entonces cuéntame siguenme contando más Noruega cómo la pasaste en Noruega qué tal frío de putísima madre como se dice en España porque es un país bien civilizado bien alante o sea lo único que no entendía ni papita he aprendido otras cosas como Nay que quiere decir no Tusentac que quiere decir muchas gracias el Dufra de donde tú eres creo como tú te llamas no me recuerdo bien esas cosas fueron las que aprendí ok y vean acá en Italia ¿qué tal Italia? ¿en qué parte te viste? ¿en Roma? niño oye irme eras una romana puta ¿qué está pasando? ¿qué fue lo que dio el cojo? Alacia entonces ahí dice Roma y para el otro lado amor amor porque eso es un amor de Roma quiero decirte ok y ve acá ¿qué te hizo? no pero pasaste también por España viví en España viví en Madrid o sea yo en Italia luego estuve 15 días en Livorno de Livorno me fui en coche en carro me fui a a Barcelona en Barcelona cogí un tren una metro y llegué a Madrid cuando llegué a Madrid me morí Madrid yo te digo que es a Manzaguapo porque Madrid es que cualquiera que lleve una rutinita se la quita Madrid es de Madrid a la luna Madrid es lo mejor que me pasó a mí en mi vida ¿sí me entiendes? luego viví en en Zaragoza y luego terminé viviendo en Palma de Mallorca que Palma de Mallorca es con mi primo Rancel Chanitos del Cerro ¿en qué en qué trabajabas en en Italia? porque yo nunca yo siempre te vi en la red en aquellos tiempos bueno en Italia en Italia yo gané un concurso en el en el en el en el 98 en el en el disculpa gané un concurso que se llamaba mi cubo Italia o sea se llama o sea todas las cubanas que estaban en Italia que eran como 15 o 20 participaron en ese concurso sí y yo lo gané cogí el primer lugar y hasta ahí me quise me aportó me aportó me parezco abacona pero no importa siempre he sido yo y gané el primer lugar y a raíz de eso ¿cómo se llama? se me abrieron muchas puertas o sea ya me comporté como medio la gana a mí en el mejor sentido de la palabra me reían todas las payasas porque era mi cuba 2008 ¿entiendes? donde quiera que gane me robaba el espectáculo en los italianos fanatizados a mí como buena hija al cabo que es lo que tengo hecho todos los días de este mundo ustedes saben que nosotros nos robamos el show y ya me pusimos y Dalian un bolsillo y ya con eso trabajaba en promociones en discos la gente me pagaba por ir a los lugares porque la gente me seguía ahí sí yo fui una influencia en Italia ¿entiendes? pero tú sigues tú sigues siendo una influencia porque tú ayudas yo te he visto tú ayudas a las personas yo ayudo mucho sí ok me da mucho placer ayudar a las personas aun si no tengo nada ¿entiendes? eh en Italia en ese tiempo de influencia ¿cuál fue tu mayor reto? niño no te atrevas a mojar que le pusiste la asistencia a Siete Rayos se está pegando la mano izquierda voy a estar en una televisión con un grajito mojado seguimos disculpa no te pongas nerviosa no te pongas nerviosa que estás bien la izquierda está sacando un aguador santo no no la izquierda para allá la izquierda para allá va a dar los Siete Rayos dime mi amigo eh ¿cuál fue tu tu mayor reto en Italia? ¿cuál fue tu mayor reto? ¿en qué sentido? porque mira que yo siempre estoy retando en todo tú sabes que nosotros que los que emigramos eh siempre tenemos tenemos un reto que fue donde donde más nosotros sufrimos y te pregunto y te pregunto Italia porque tú eres una gitana tú lo mismo estás en Italia que España que Noruega que en Estados Unidos pregúntale pregúntale a cómo se llama esto pregúntale a mi gitana mira te voy a explicar mi mayor reto fue cuando me dieron los papeles porque yo estuve seis años sin papeles ¿entiendes? y estuve seis años la marca el cabo eh sin documento allí cuando me lo dieron pude ir a ver a mi mamá sufrí mucho ¿entiendes? podía haberlo obtenido porque ahí normalmente tú hablando en plaza tú te casas y ya te vas los papeles yo nunca me quise casar por papeles porque yo siempre soñé casarme por amor que lo logré entonces estuve seis añitos ese fue un reto bien fuerte porque estuve seis años sin ver a mi madre que sufrí mucho 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 pero lo logré chango bueno esperé seis años y ya los seis exactos pude realizar ese sueño ok y como tú como yo escribí un libreto y me estoy yendo el libreto aquí estoy sí porque yo 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 sé yo sé cómo tú logras ir a los Estados Unidos recuerdo que tú fuiste a los Estados Unidos y fuiste directo para la televisión bueno mira yo logré llegar aquí porque yo voy a hablar las cosas como son ok yo tengo una tía mía que se llama tía Kari que tiene chovema allá con chango que es muy espiritista y gracias a Francisca a los muertos de ella con tremenda cantidad de obras y brujerías discúlpenme los que no pertenezcan a la religión que no sé no me importan las críticas pero bueno yo sí lo tengo hecho hace dieciocho años gracias a mi tía Kari y con sus obras y sus cosas estoy aquí en este país amén y como brinquedo de Italia de Italia España España Alemania Alemania México 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 estoy aquí fue fácil la travesía esa de Italia Estados Unidos fue un poquito fácil pero con miedo porque lo que yo hizo no lo hizo nadie lo que gracias Francisca todos los días de este mundo gracias tía Kari más ferefún es como voy a creer hoy mañana y siempre y voy a creer todos los días en Yemayá que es lo inmenso de este mundo gracias a ella estoy aquí esa gran santa que es Yemayá bendiciones a todos los hijos de Yemayá que se encuentran en el mundo caballero ustedes son grandes amén amén cuando tú llegas cuando tú llegas a los Estados Unidos que te vi en 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 varios con varios influencers y también en la televisión de Miami que tú sentiste bueno yo sentí yo sabía que eso iba a pasar porque ya yo tenía una trayectoria de la gente me conocían desde Italia yo tuve un programa que de hecho la página del Facebook no se quedó en página se llevó a programa yo sentí tres programas y luego me fui entérate con Laura lo llegué a programa donde entrevisté a Chupetín a la Diosa a Chicho Ojito este niño como se llama que vive en Alemania que es comiquísimo que dice se me van que es un jinetero con flow el chato el chato no pero él vivía en en Suiza Suecia un país de eso para allá arriba sí en un país nórdico eso sí en un país nórdico y entonces tuve muy buena aceptación porque ese programa también ayudaba a muchas personas como por ejemplo una muchacha que que estaba que no tenían que le habían quitado a los hijos que no tenía comida no tenía casa por ahí ella anda que tiene chochún la ayudamos mucho a otra muchacha que le quitaron los hijos que yo personalmente fui con ella a la embajada cubana a pelear por sus hijos o sea siempre tuve esa con Ana ahí que tenía un grupito también de Alemania o sea siempre siempre tuve esa cosa ahí cuando llegué aquí fui muy acertada porque ya la gente sabía de dónde yo venía y por qué venía y cómo venía tú entiendes tú tú has dado yo te he visto en yo si te yo conozco te conozco de ti vuelvo y te repito tú has estado en mucha alegría pero también en la tristeza este país sufrí mucho este país no las personas que he encontrado en las redes para hablar en plata las personas que he encontrado en las redes en este país me han hecho sufrir mucho o sea porque yo tengo muchos sentimientos yo soy sentimental y cualquier cosa me detengo y me meto en el mundo de la persona que esté sufriendo o me da mucho fastidio cuando lo han cogido conmigo por gusto y entonces la gente confunde en las lágrimas con debilidad la gente no sabe que todos lloramos algunas veces lloramos por alegría lloramos por encabronamiento para no decir malas palabras o lloramos verdaderamente por por tristeza ¿me entiendes? pero no es sinónimo de debilidad las lágrimas no son sinónimos de debilidad lo que la gente aquí tú sabes la gente se juega para eso te han criticado por tu voz gruesa sí que tú has salido al paso diciendo el porqué de tu voz gruesa claro porque yo yo mira si te das cuenta yo mira como tengo eso afuera yo esfuerzo mucho al hablar y me quedo muy ronca muy rápido pero no hay problema no importa con mi voz gruesa es lo que hay tú eres la candela tú eres la candela tú eres la candela esa es mi voz ok en los Estados Unidos ha sido el país que más duro tú has estado tú has pasado no trabajo no sé cómo porque yo ahí sí no llego pero es el país que más duro tú has chocado con la pared donde más he sufrido ¿sabes por qué? porque mira yo vengo de Europa en Europa ya dije que Europa es amanzaguapo Europa te educa mucho Europa te o sea yo vengo con otras costumbres otras educaciones un buenos días un cómo estás un permiso un espérate para hablar no esa gritería esa cosa entonces al llegar aquí entiende como que me me chocó mucho eso en Europa por lo menos los cubanos que están en Europa nos ayudamos mucho bueno tú estás en Europa no nos vemos casi pero nos ayudamos mucho o sea otra manera otra forma aquí hay mucha destrucción aquí el cubano se pisotea y aquí hay para todo el mundo no en Europa que a lo mejor la situación es más la situación es en euros aquí hay en dólares y es más aquí es para todo el mundo aquí nos pisoteamos aquí vivimos el mojón ese por decir que todavía arrastramos de Cuba de que si yo tengo más que tú y toda esa bobería las cadenas el blin blineo y no saben que ya yo vengo de tener todas esas cosas en Italia en Noruega en España y yo vengo ya yo ahora mis objetivos son otros ya yo pasé el tiempo de pulovito de la cadenita de que aunque en Europa no se usa entiendes ya es eso y entonces aquí la gente como que tú no tienes nada tú no eres nadie tú eres un trato tú esto tú lo otro porque simplemente Estados Unidos le ha dado la oportunidad de poder tenerlo no aquí no aquí en la fría en la fría donde hay que subarla en invierno vamos ahí donde hay que tener aquí todo el mundo tiene porque aquí este país te ayuda el país de las oportunidades puedes tener no obligatoriamente tienes que tener pero lo que la gente no sabe es que aquí yo tengo lo que tenía que tener o si no creen cojo al espíritu de Nicolás Guillén amén tenía lo que tenía que tener así mismo ¿de qué parte de La Habana tú eres? niño ahí donde los micis quieren oro para repas donde la gente normalmente se empezó a apretar yo soy despegado ¿de qué parte despegado? ¿de Fanguito? no yo vivo a tres cuadras de Fanguito yo vivo por el 1008 por el puente tres cuadras de Fanguito lo que yo estoy en Fanguito me crié con la gente en Fanguito bueno si quieres decirte Fanguito soy de Fanguito pero yo vivo antes que empiece el Fanguito no pero bueno despegado despegado tú eres entonces tú eres tú naciste naciste en maternidad de línea entonces no yo nací en el Sagrado Corazón arriba 21 y 4 el Sagrado ¿en qué parte queda el Sagrado Corazón? 21 y 4 ya 21 y 4 yo nací en 21 y 4 el Sagrado Corazón ok oye mi amiga seguimos seguimos porque tú bueno tú dices que tú no eres influencia yo te veo como tal te veo como tal y ¿qué ha pasado después de tú ir al programa de Otahola de pasar por la televisión de Miami? yo nunca he ido al programa de Otahola ¿tú nunca fuiste al programa de Otahola? no ¿y por qué yo me hago la idea que tú estuviste ahí? porque Otahola me ha sacado en sus videos pero yo nunca he ido al programa de Otahola ¿y por qué a ti no te ha dado por ser youtuber si tú eres buena comunicadora? mi vida tú sabes qué pasa que yo soy un poquitico vaga yo no sé andar en TikTok yo TikTok es para arriba y para abajo yo no sé esas cosas que la gente y estoy viral en TikTok sí, sí yo sé me aburro rápido en mira ahora mismo que te digo oye no voy a hacer nada no puedo entrar entiendes ya yo me bloqueo muy rápido y también te han tumbado muchos TikTok porque tú tienes mis perfiles ahora me tumbaron esta página tan sencillo como ves abrir una y te voy a explicar por qué me lo tumbaron me lo tumbaron porque mira te voy a explicar hay mucho dolor en la red quien no es protagonista en la vida real ni es capaz de llevar su vida ¿entiendes? coge vida en la red ¿de qué manera? con perfiles falsos ¿si me entiendes? con perfiles falsos ¿con quién tú vas a pelear? con nadie estás pagando el teléfono entonces yo en el live en el grupito mío nosotros acogimos una muchacha que tuvo una desgracia la muchacha estuvo con un muchacho que casi fue víctima de feminicidio que le dieron nueve tiros ¿a la muchacha? y se vio para contarlo se llama la cubanita todavía tiene un tiro alojado en el cuello no puede terminar no puede sostener las cosas sobrevivió para contarlo y el live de nosotros le devolvió la alegría le devolvió las ganas de vivir o sea porque estaba en depresión estaba que o sea se entró en el live de nosotros y le devolvió las ganas de vivir le devolvió la alegría le devolvió la respiración nosotros le hemos ayudado tanto así que en el grupito de nosotros de nosotros pues padrino Juan y Chope de Queen Daniela ¿cómo se llama? Yuli Recuérdame siempre Emulaterifa Yuliet O sea Betty todas las personas que están ahí Prosperire Dímelo todo el piquete de nosotros Changocito el modelo hasta Ocana que se Ocana lo votan de todos los likes o sea todo el mundo disculpen los que se me quedan afuera disculpen o sea Tremenda banda Este muchacho Opara Dilar el de la botánica de Houston y otros nos pusimos de acuerdo en una hora recaudamos el fondo de dinero para darle el copadorula ¿no entienden? Eso pasó en el grupo de nosotros salió hija de Changó y estamos arriba de ella gracias también a una recaudación que hicimos en el grupo de nosotros su madre pudo aplicar para la residencia para poder seguir cuidándola y como eso también hemos ayudado de otras personas más entonces entró metiéndose con ella sabiendo que ella tiene una condición sabiendo que ella tiene una desgracia y no me dio la gana meterte conmigo que yo estoy san y salva y ahí le fui a paso y cuando le fui a paso los golpes bajos ¿por dónde son? porque aquí poca gente poca gente se te enfrentan siempre y es malo yo siempre le digo a las personas que no la cojan con el trabajo de las personas porque tú estás todo es como un trabajo para ti porque ahí tú tienes tu dinerito tú haces tu contenido y ahí yo busco mis cañas también porque yo soy música yo soy multifacética yo lo mismo te clavo un clavo bomba de la pared que te hago una serpentina que vengo duro frío en la esquina yo no tengo susto porque tengo un niño ¿entiendes? yo hago lo que sea no me importa yo le hago un llamado a las personas que no sean tan haters y no bloqueen tanto a las personas que tienen su espacio en el internet porque son personas que tienen también hijos tienen familia y con esos dineritos si ustedes les joden lo que están haciendo dejan de ganar un dinero ¿sí? entonces por favor eso es una una de las cosas que yo no entiendo de las personas ¿tú me entiendes? que hacen esas cosas son gente que no tienen vida yo no tengo vida y no quiero que tú la tengas ahora tengo el ser mismo que me que me que me que me reportó mi página no tengo encarnada en la página nueva cada vez que hago un like me lo tumban pero va a poder más que yo no más que yo no va a poder aparte te voy a explicar está viviendo para mí lo tengo viviendo para mí cada vez que abra el like va a soltar lo que está haciendo para ir a reportarme el like y lo voy a hacer y lo voy a hacer y va a ser una guerra incansable porque voy a hacer el like las veces que me dé la gana a mí ¿si me entiendes? ay como como desvedado que no la tengo echada el pago el pago del hacha en la mano la gente desvedado tremenda gozadera ¿no? y si por la farándula la más dura ha sido la desvedada en los tiempos como duro sí 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 que ya eso no existe ya ya eso está hecho tierra eso mi amiga seguimos seguimos con la conversación estás en los ¿eh? camina estás estás en los Estados Unidos ajá y y y ¿cómo te van los amores? dime ¿tienes novio? cuéntanos Charito tiene un novio Charito tiene dos Charito tiene un diente de oro vectido ni para allá ¿qué tienes? un cubano un italiano un americano ¿qué tienes? bueno mira yo soy anática de los cubanos para que te voy a decir mentiras a mí me gustan los cubanos pero los cubanos se ponen que después tengo que decir aquí está Juan Calecero que le levantó la mano subamos porque los cubanos se ponen hirviendo eso es lo que te gusta a ti eso es lo que te gusta eso es lo que te gusta a ti ay cómo gustan los cubanos qué cansada me tienen jóvenes ¿de tu edad o mayor que tú? no eso no me importa que usted sea mayor que yo que me la canten a mí yo no le voy a cantar a nadie no 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 ay 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 mentira claro claro y cómo te va en el amor cuéntame ay mi amor me va más o menos porque yo soy bipolar en el amor tengo un irosordido donde nací mujeres me lo dijo Gemayal hoy mismo te quiero hoy cantar si te haces chistoso mañana quiero a los otros si la vida es una sola ¿para qué ahora? ay no hay que llorar que la vida es un carnaval ¿para qué me voy a decir tú me quieres? yo te quiero tú me adoras yo te adoras tú estás formando eso yo formo a los otros si total ya tengo 42 eso es lo que me voy a llevar ya me pasé mi etapa de formalizaciones y parejas formales que tuve que duré años ya me pasé eso ahora estoy normalmente para meterle batería y reggaetón que lo demás lo pone carterón eso es lo que me voy a llevar ok cosita o nichangó vamos a calentar seguro hoy saludo saludo a todos que estén por ahí por Facebook por Facebook por aquí somos en Facebook 122 y en YouTube somos 84 sé que es por la mañana pero no olviden de dar los likes para que sepan que Lolo TV Show están viviendo en directo desde la ciudad de Londres y está con cosita o nichangú la mulata de veado Daniela compártelo el like a mi hermana y a mi mamá para ver si la familia me ve consecutivamente reunida para ser el orgullo de la familia por favor amén amiga mía te vi te vi en una bronca dura una vez una vez que me bueno has tenido varias pero una vez me desperté en la mañana y rápidamente cogí y vi dije bueno déjame ver el TikTok cómo está y te vi formando tremendo lío tremendo lío que le habías echado meado a una a un personaje que fue lo que pasó ahí bueno yo no quiero hablar de eso eso me onocullece eso me tiene súper triste ok a mí no pasó y si no me acuerdo no pasó porque eso fue con la persona menos indicada ok cosas que pasan los hermanos nos fajamos y no pasa nada ya yo y esa persona hicimos las fases una persona que yo mucho 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 eso me dolió de verdad y no estoy orgullosa de eso ok y entonces seguimos seguimos entonces eh te he visto también en polémica con sin tumbar ni para allá voy a mirar nada que decir no tengo nada que decir con respecto al tema que ya yo he hablado ya yo lo que he hablado es mucho ok ok no quiero no quiero que sea este programa eh eh como se dice eh portador de un problema gordo entonces no voy a mirar ni para allá voy a mirar que me dices no tienes enemiga en estos momentos no tienes enemiga 5.435 elevada a la 2 multiplicada por 3 dividido entre 4 entre paréntesis 5 y que vengan las que vengan si al final de la jornada ni para allá voy a mirar que mensaje tú le das a tus enemigas que mensaje que tú le das ninguno tú para allá yo para acá para menos la distancia fuego y se sabe mi nombre y si se sabe fue mal que se fue mal nada como está tu relación con como está tu relación con 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 que le he visto que le he visto a ustedes que han hablado y después han peleado y después han vuelto a hablar mira va a vivir un bonde oro yo te voy a explicar va a vivir un bonde oro es una niña que yo conocí en vivo una muchacha bien bonita que yo conocí en vivo y compartimos y esas cosas va a vivir un bonde oro más bien lo que pasó no hace mucho fue contenido de ella hacia mí no de mí hacia ella porque mi contenido no es polémico mi contenido no es ese cuando ustedes me han visto gritar y pagarme las redes porque me han agredido yo no he salido a agredir a nadie y aunque verdaderamente la gente dice evita no le hagas caso el cubano como tal no puede ser hipócrita el cubano tiene sangre caliente en las venas a usted le pisan los zapatos en una discoteca y tú miras revirado el cubano es así entonces cuando se trata de otra persona entiende siempre señala yo soy una persona que tengo mecha corta yo porque soy tan noble tan mortal tan ayudo a la gente que me da fastidio cuando voy en justicia más cuando se trata conmigo y yo tengo suerte para que la gente la juegue conmigo rapidísimo lo que pasa que después yo me pongo como me pongo y después que me señalen como no quieran señalar y Babi no Babi fue contenido conversamos y espero que le vaya bien y esas cosas yo no tengo nada en contra de ella y nunca quisiera tener problemas con ella porque verdaderamente Babi es una persona es una muchacha que yo conocí en realidad y es una muchacha Babi no me cae mal yo en estos días voy a tener a Babi por aquí voy a tener es cierto ella lo que hace es contenido es contenido Babi no me cae mal Babi tiene su onda Babi no me bloquea por todas partes que no sé por qué la negociación conmigo me bloquea por todas partes pero como las páginas las ponen yo me río de su contenido porque es cómico se abrió un only se abrió se abrió un only si yo también me lo quiero abrir pero no sé como ay dios ay dios ay dios como yo me pongo ay dios bueno estás para billete para billete gordo una palmadera normalmente en los cuatro bolsillos del pantalón en los de la camisa y en el monedero cada vez que he hecho algo para mí hay un ladrón dentro del monedero que me lo roba porque nunca lo veo no qué pasa que está en el Yuma y tienes un chamaco también eso es lo que pasa el Yuma se llama vísteme despacio me voy de brisa entonces pronto pronto cómo le vas a poner la lonely cosita unichangó claro como voy a ser un only fan riquísimo ahora cuando me tire la cintura de Aileen ay mamá bueno hay muchas mujeres hay muchas mujeres cubanas muchachas no mujeres en only fan y ganando tremenda plata no vamos para allá ahora mismo déjame normalmente ponerme una faja una faja transparente que Dios te reprenda hija mía con el Yuma normalmente eso es normal con mi chamaco que te puedo explicar ay Dios mío bueno 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 es lo que hay es lo que hay y la cosa está mala es lo que te acusan la cosa está mala todavía puedas disfrutar porque la gente dice con 42 años tú estás vieja pues estoy vieja pero no lo parezco no 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 está bien está bien está bien está bien está bien me enteré que quieres regresar a Italia antes de antes de que me responda qué extrañas tú de Italia yo extraño todo chicos extraño mi madre que está allí me hace llorar extraño mi hermana mi sobrino extraño mis amistades sinceras y verdaderas extraño la comida extraño todo Italia ya la tengo aquí papi Italia yo crecí allí Italia los mejores momentos Italia me dio mi hijo yo no podía ser madre también los mejores momentos de mi vida yo los pasé ahí mi gente sana mi tranquilidad mi extraño todo mi mamá es otra vida es otra vida es otra vida que vaya conmigo vaya conmigo entonces estarías en Italia estarías viajando Italia yo me iba a ir ya tú sabes que me iba a ir ahora en diciembre pero mi madre se sentó conmigo y me dijo yo estoy aquí pero yo ahora me voy para Cuba voy a estar como siete meses por allá por Cuba después regreso no sé qué entonces si mi madre se va para qué voy a ir lo que me toca es seguir luchando porque ella poder cambiarle la mentalidad para que ella para que ella venga aquí porque ella no quiere venir no quiere es que Italia también el espagueti la pizza napolitana la comida el vino la comida el vino o sea yo me enfermaba y tengo una hermana mía se llama Janessi Marte Marte Reglita Osiri Tostadito Osiri Osiri era la mulata que yo te decía Osiri 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 la de Belén toda esa gente Diamela Roselena toda esa gente yo me enfermaba estaban ahí al lado mío para lo que hiciera falta éramos un piquete o sea ahí yo tengo mi familia todos son mi familia tienes que tienes que ¿desde cuándo no vas a Italia? desde hace dos años tienes que ir tienes que ir esa es tu segunda patria esa es mi casa mi hijo esa es mi casa yo crecí ahí bien entonces te va mira mira cuántas cosas tienes para hacer y las puedes hacer eh junta ¿sí? YouTube Only Todo eso lo voy a hacer pero hace falta alguien que me lo haga porque yo no sé cómo se hace Ah no, no, no si tú estás esperando que alguien te lo haga ¿cómo se hace el Only? ¿cómo yo me hago el Only? No, primeramente tienes que lo que yo tengo entendido tienes que tener unas cuantas fotos Ay, Juan yo tengo el álbum de los 15 Ay, Dios hasta cuándo son los 15 aquel índice tengo el álbum de los 15 preparadito con mitones y todo Bueno, yo no sé yo no sé porque yo no yo no yo no yo no consumo no consumo eso pero ni consumas tanto nada mira esto es mi mar ya listo estoy loca porque me digan ¿para dónde es? para meterle fuera Ay, mi mar Adelantado voy a salir adelantado Ay, mi mar no, no mira, mira tú te llevas tú te llevas con con la 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 y yo, pero lo lo remediamos y la mosca y no hace mucho me escribe por Escuasa me dice, Lauri, te veo eso me causó impacto porque me dice, te veo triste la mosca y también viene de Europa me dice, te veo triste uno tiene que estar donde se sienta bien hermana, piénsalo tú tienes un niño, o sea, me di unos consejos tan lindos que no me lo esperaba se me aguaron hasta los ojos y de contra, gracias, porque las cosas se toman según de quien venga y no me lo esperaba, entre tanta gente en el mundo que venga la mosca y escribí por Whatsapp, dame un consejo wow, ¿te entiendes? y yo me veo con ella, me cae súper, y sí, bueno va a pedir unas clases la mosca y unas clases yo lo que te veo viviendo en República Dominicana ya con tu only, todo eso y mira, la mosca y se compra una casa en Dominicana no, no, no yo en el Caribe yo vengo diciendo así seguido por el bajo y yo bomba para pica el problema tú sabes que cosa es que yo voy a ir aquí aquí verdaderamente yo pienso nunca es tarde si la dicha es buena y yo tengo buena dicha ¿entiendes? yo tengo buen astral yo tengo buen aura yo doy re ¿entiendes? yo estoy dando pasos suaves para que se me dé yo pensé que aquí iba a llegar para que tú veas las cosas de la vida yo pensé que aquí iba a llegar y me iba a hacer así y sin embargo no me fue así ¿entiendes? pero yo estoy esperando a mí me toca igual a mí ahorita yo me desprendo yo lo que pasa es que soy una tipa que no me siento a esperar que me pongan el plato comida en la mano yo soy luchadora ponmela ahí que la voy a partir ponmela ahí que te la voy a partir mi niño sabor agua te he dicho no pero sí te veo te visualizo así te visualizo ¿dónde tú te visualizas en un futuro? esa es una pregunta que siempre yo lo hago a las personas ¿no? ¿dónde te visualizas? ¿en Japón? ajá no, en Madagascar en un lugar perro de esos donde verdaderamente ya yo me siento a mi aire donde yo me visualizo realmente donde esté bien mi hijo ¿pero a ti te gusta Madagascar por los muñequitos o te gusta Madagascar porque ha visto algo de Madagascar? no, muñequitos de Madagascar gozan cantidad en una playa ahí en el cráneo pero yo creo yo creo que no es tan así Madagascar no, no, no estoy bromeando ok yo me visualizo en el lugar donde se sienta bien mi hijo porque ya yo no tengo ni visualización yo miro por él ¿entiendes? y ya donde yo sienta que él se sienta bien ahí es donde yo voy a formar lo mío voy a aceptar el ancla y voy a los poderes y los planetarios y lo voy a formar para hacer alcohol si yo siempre lo he formado hasta con los fideos allá es otro día oh Ivanka ¿qué edad tiene tu chamaquito? cinco años anda tiene chocada ok 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 y a Cuba ¿desde cuándo no vas a Cuba? ni vaya voy a mirar yo no le descargo a Cuba no, no aparte está mala está mala está mala dos años que no voy dos años tres años tres años que no voy y la última yo entraba en un café de ir tanto a Cuba porque como bien te repito estuve seis años sin papeles me dediqué a viajar a Europa Europa me enamoró estuve en Francia Alemania Suiza Suecia en el país donde estuve estuve en el aeropuerto me formaron y me votaron aquí aquí para entrar un cubano eso es un tremendo problema sin embargo mira yo te puedo decir cuando yo cuando yo vine aquí a mí me regaron la visa tres veces para venir aquí y cuando cuando llegué yo veía que estaban parando en el aeropuerto todo el mundo y yo decía ay Dios mío ¿qué voy a decir? yo no sabía ni decir yes y cuando llego a la garita me ven me dicen ¿tu mamá vive aquí? no, sí y tu hermana no, sí dale pasa cada cual tiene cada cual tiene un don suerte y verdad exacto exacto suerte y verdad ¿cuál es tu estrategia? porque tú tienes que tener alguna estrategia yo sé ¿qué tiempo tú le dedicas al TikTok? porque el TikTok yo no entiendo mucho de TikTok yo entro y chequeo ¿tú me entiendes? pero ¿qué tiempo tú le dedicas al TikTok? porque tú tú pasas tiempo en el TikTok haciendo lo tuyo ¿no? mira yo el problema es que yo me levanto una vez que ya tengo el niño organizado en la escuela tengo toda la comida hecha tengo todas mis cosas tengo ya mis business organizados ya por lo menos entraron aunque sea cinco veces en el cel ya yo me siento y empiezo a guarachar un rato ¿entiendes? hasta yo tengo mis horarios yo soy muy quisquillosa yo soy majadera con mis horarios soy perfeccionista trato de que todo salga bien y me enfado cuando las cosas me enfado conmigo misma cuando las cosas no es eso y ya cuando ustedes me ven que yo tengo el tiempo en el TikTok que me pongo en el TikTok porque ya tengo tiempo para hacerlo hay días que me desaparezco hay días que pero es que ya tengo resueltas las cosas importantes ¿sí me entiendes? y que también a mí TikTok me ha dado mis balitas cuando los realitos que te tiran las rifas que yo hago ¿sí me entiendes? una vez me dije tírate una rifa aquí y me fui claro niño porque ni para allá mira la gente está en el chisme mira la gente está en el chisme no le tú pero cuando tú nada más que estás con el estuchito dicen ahora vengo y van como por ejemplo las páginas del TikTok nada más que ponen cosas de chisme las cosas buenas no las ponen es así yo sí pongo cosas buenas estoy empezando estoy empezando a poner cosas buenas yo soy tóxico a mí me gusta el chisme y que se caliente la cosa nunca me habías puesto a mí yo soy una cosa buenísima sí sí yo sí te he puesto yo sí te he puesto cada vez que te pongo yo te etiqueto en Facebook oye mi gente en Facebook la gente de YouTube en Facebook también yo caliento no solamente en el YouTube pero tú siempre me has puesto con los pelos parados en malas circunstancias no normal 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 bueno pero tú sabes cosita oye cosita oye primera vez que que la tengo por aquí espero que no sea la última porque tú eres tú eres de la buena y te digo que eres de la buena porque yo siempre seguido tus pasos desde hace años sí a ver te voy a decir hace cuando fue lo de lo de Hakuna Matata hace como 10 hace 10 años por ahí hace 10 años más o menos de ese tiempo yo te veía sí lo que pasa es que la gente también me confunde la gente tiene derecho a defenderse en las redes y a mí cuando me han atacado yo me he defendido la gente está siempre en esto entonces la gente en Cuba no está a falta de ese tipo de emociones entonces la gente cuando te dicen yo no quiero confiarse conmigo ni juego conmigo como no te ven que tú no eres de nada la gente como piensan a no creer en ti entonces algunas veces uno tiene que actuar pero no me sirve porque tengo un niño ¿entiendes? no, no, no pero tú tranquila tú tranquila que tú eres tú vivas en el Yuma pero tú eres europea tú sabes cómo es la cosa tú sabes cómo es la cosa cualquiera que quiera preguntarle algo a cosita unichango yo a ver yo voy a poner un tele ¿quiere hacer estas llamadas? es más claro, claro, claro lo que quieran vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa vamos a poner pregunten lo que quieran yo lo pongo en la pantalla con respeto porque esa es mi amiga tú sabes yo sé cómo trabajar con el de vivo a mí ok vamos a saludar primero en lo que ustedes están poniendo una pregunta que yo se la voy a hacer aquí antes de irme con quiero ya no te no te mire más el ala traemos un abanico para echarme un abanico bajo la axila izquierda que cuando viene a ver parece que me tiraron un cubo de agua de más brazos disculpa de más brazos saludo saludo para el león negro una leyenda viviente saludo también para Roberto Carlos saludo también para el matador de Pío Pío de Queen bendiciones también para Darlenia Darlenia o Darlenia Mena saludo también para Achabón Cruzado saludo para Salibon saludo para Gilberto Orozco están ahí ligados los de YouTube con los de los de Facebook saludo también para Geandi Geandi ¿no? Geandi ok Thalía saludo también para Dani saludo para Sisi productora 2 saludos para todas ok saludos de España me dice Orozco ok alguien que quiera preguntarle algo a Cosita Unichangó que la tengo aquí pregunten ahora o caen para siempre cuando vas a hacer videos a ver aquí dice Thalía cuando vas a hacer videos de los santos Thalía cualquiera tu ángel de la guarda porque ese fue mi ese era mi contenido al principio lo que pasa que ya todo el mundo lo está haciendo y me quité un poco quien es el ángel de la guarda de Thalía dice Espidio Quiero colaborar con ella somos hijos de de Cabo H.O. A lo que sea escribe mi vida escríbeme dice una persona aquí si tienes hecho santo a ver aquí esta persona aquí claro tiene hecho santo tiene hecho santo Changó Changó hace 18 años ahora en enero cumplo 19 años a mucha honra y con tremendo cuido a ver quien más a ver otra otra pregunta por aquí ok dice aquí ay sí que haga videos de los santos que ella le quedan súper si si gracias lo voy a ver hacer ves que tú eres una influencer tú no que no te das cuenta pero eso de que las personas te pidan cosas eso es influencia el primer video que hoy se fue para Yemayá que Angelina Castro fue la primera que lo puso en su tiktok y me dio tremendo empujón eso no se me olvida y yo tengo una amiga mía que vive en España que se llama Yuni que todo el mundo la conoce la conoce que tiene chopatalá que ya tiene su contenido Yuni Yuni fue la que me impulsó porque me dijo Josi Lauri empiezo a hacer los videos con tu voz y gracias a ella y también de una manera u otra Angelina Castro dice Talía dice Talía que dice Talía que es Yemayá ay niña si ustedes cogen a la gente normalmente y lo sueltan en el primer perín en el segundo o en el tercero y le dicen nada nada si tú puedes si ustedes son la saladita lo que ustedes verdaderamente con las hijas de Yemayá es para salir por y para allá dice Loli García no hay rojo sin blanco ni blanco sin rojo ayo changó los hijos de Tawini Wini ok pregunta a ver dice pregúntale por el vinagre que me dio a tomar Evening o Chun Contreras porque mira yo fui a un mercado ayer y yo compré esto por tal de no coger la caja de agua ok y después el pomito este y cuando ella se dio un buche mira lo que es vinagre porque termino con el hospital con ella ay vinagre de manzana de manzana yo no sé si es de manzana o de baricoje yo siempre veo 40 ají ahí de cualquier ají verde hay unas manzanitas pero una cebolla y un ají dice Roberto Carlos que si ya hiciste las paces con Lucy ¿con quién? con Lucy Sosa debe ser ¿no? no yo no tengo que hacer las paces con ella porque verdaderamente yo no me he equivocado nunca con nadie aquí en las plataformas yo no me he equivocado con nadie en las plataformas todo lo que ustedes han visto que han pasado conmigo en las plataformas son esas personas las que se han equivocado conmigo pero ellas tengo entonces yo no tengo que pedir disculpas ok yo pido disculpas yo pido disculpas cuando me equivoco yo ok oye gracias gracias a todo el mundo por estar aquí y compartir con 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 mi amiga con mi amiga cosita Onichango que cosita Onichango es de las buenas es de las buenas claro que sí otra pregunta por aquí dice dice a ver saludos Lolo gracias gracias por estar aquí también para dice Darlene ya dile que su piquete la ama mi piquete te ama fuerte abrazo al piquete mío fuertísimo que tengo ahí de TikTok es un piquete verdaderamente súper sano súper live nos ayudamos estamos para ayudar a las personas que no tienen menos aunque si nosotros no tengamos no hay chisme no hay brete no hay comentario es un live súper sano los invito a que vengan que vamos a empezar con el programa en cuestiones del amor el programa que yo tengo se llama en cuestiones del amor ahora o sea las personas que quieran hacer pareja parejas que estén separadas familiares que estén disgustados en cuestiones del amor aquí dice Nardo Pineda cásate conmigo que tengo hecho un batalá ay Nardo pero que voy a hacer yo con tus soperas y yo con la mía para donde vamos a ir que tienes en el banco Nardo aquí lo que se hace falta es la guanza no 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 que hacemos con tu sopera y la mía donde la ponemos en la esquina nada que háblame de otras palabras háblame en inglés que lo voy a entender lo voy a pillar y pegar en el Google you have money ay mi madre no no candela candela así porque ya está jugando es el evento del amor dice una leyenda viviente dice Lolo dile a Onichangó que se le descarga pero que no le no le rinda más pleitesía a la diosa no coño que pasó no le diga a la diosa chivatona pero coño a mí no me gusta que a las mujeres tampoco la ofenda yo no le rindo pleitesía a nadie a la única a la única persona que yo tengo que rendir se llama Javier Siles Changó todos los días en este mundo y a mi madre que fue la que me parió te voy a explicar la diosa es amiga mía por gesto por de hace raro la diosa tuvo una acción conmigo conmigo y no se me va a olvidar nunca yo tenía una discoteca en Italia ¿entiendes? y la diosa desinteresadamente estaba de visita en Italia y me dijo te voy a hacer un concierto y me lo llenó me lo partió no eso ese gesto lo voy a tener siempre presente no eso otros gestos más y otras acciones que haya tenido conmigo el problema es que hoy por hoy no hay amistad porque la gente se olvida la gente se acuerda de Santa Bárbara solo cuando truena y la gente se olvida de los gestos y las acciones que otras personas han tenido con uno rápido pican la naranja a la mitad yo no le rindo pleitesía yo soy agradecida independientemente que la amistad conmigo y de ella es original natural por la por a ver lo que piensen ustedes o lo que pase ellas con los seguidores o con la gente de las redes no tiene por qué influenciarme a mí ¿me entiendes? tengo 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 me lo va a hacer cambiar tengo la llamada a Jorge Junio o hermano le estoy haciendo una entrevista a Cosita Unichangó y yo me enteré que ustedes han tenido una desaveniencia y entonces estamos en vivo en directo y quiero que que tú y Cosita Unichangó tengan unas palabras porque ella quisiera reconciliarse contigo se siente ella afectada por eso ¿no? ¿qué tú crees de esto? ¿cómo la gusta? ¿cómo la gusta? ok Cosita Unichangó ¿tú sabes quién es? Laurita claro le estoy haciendo una entrevista y entonces ella se siente afectada porque no quiso nunca perder la amistad contigo ella hizo el cuento cómo fue que perdieron la amistad y ella quisiera reconciliarse contigo que ella te presionó te presionó te presionó por lo del 11 de julio y entonces dice que ella fue muy dura contigo pero que puso la amistad por delante de las cosas ¿no? ah está bien está bien está bien está bien está bien entonces eh le doy el teléfono para que ustedes hablen en privado ¿tú estás en vivo ahí? sí estoy en vivo estoy en vivo ¿con ella? sí con ella y te están viendo aquí está en vivo en directo 180 personas en Facebook 93 en YouTube dale arriba estás en vivo estás en vivo ok habla habla cosita Eric hola y entonces está bien todo tranquilo aquí yo sé yo estaba con el Lolo porque él me preguntó por la amistad que nosotros tuvimos y yo le dije las cosas como fueron le dije que en un momento determinado tú sabes que yo siempre contigo y tú conmigo siempre fuimos hasta atrás y yo le dije que en un momento determinado yo tengo parte de culpa porque yo puse la amistad tuya por delante otra cosa por delante de nuestra amistad y que es verdad que me siento mal con respecto a eso porque yo contigo siempre tuve ahí un valor fuerte fuerte en mi vida para lo que fuera en la red pero en la red en la vida real en lo que sea tú siempre ahí contigo contigo no hay problema no hay problema lo bueno esto es a ver hay un hay un tío y hay una cosa que se llama tiempo y el tiempo fue el tío y fue el único el único el único factor que Aguay nos dio la razón y nos puso en su lugar ¿entiendes? porque la amistad con un tío la hermandad que no es amistad yo tenía buena hermandad es verdad yo tenía la confianza de decirnos cualquier tipo de cosa teníamos la no sé yo contigo me sentía que tenía mi hermana más chiquita tú una vez tuviste un problema en Cuba en el Yoni con un artista y el primero que llamaste fue a mí por encima de todo el mundo y yo estuve ahí contigo ahí yo entiendo lo que te estoy explicando porque tu familia tú eres intolerable para mí no nosotros hemos tenido una amistad Sandra y a mí me dolió mucho eso porque yo dije oye esto no tiene yo siento que me equivoqué ahí yo siento que me equivoqué ahí y no te creas no te creas yo todos los días duermo con ese canto de conciencia porque yo te perdí a ti como hermano porque nosotros teníamos una talla súper 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 porque es imposible definir lo que nosotros teníamos porque te quedas grandes entiendes pero te quedas chulo pero 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 nada al que reconocer es el sabio yo se baja en la cabeza y te pido disculpas delante de una pila de gente que también tienes que entender un momentico ahí que fueron circunstancias y yo lo que no tenía que haber puesto era la amistad de nosotros así en el peligro que la puse pero también me lleva por los sentimientos que me estaba pasando el país en ese momento y y nada nunca yo te digo yo te digo cuando cuando existió cuando existió una amistad del calibre de los otros jóvenes no hace falta mi disculpa solamente era un momento y cuando miráramos las cargas porque digo somos mal no no se vayan ahora en sentimientos no se vayan en sentimientos no porque él conmigo fue hasta afuera no era una cosa que nadie veía para mi casa para esto para allá muchas cosas lindas lindas que fuimos nosotros o sea era la niña linda de él en ese aspecto y y y y él el mío y y verdaderamente lo eché a perder yo pero esto me encanta Lolo porque él con todo lo que la gente lo critica y todos los efectos él siempre siempre se comportó conmigo como hermano a pesar de todo siempre siempre todo yo no no había que ir a la roca y una mara a cosita en cualquier lugar no hay ahora y yo y al final la vi el canal la vi el canal porque pusimos a prueba una hermandad por una cosa que era arreglarle y si se habla después por una ocasión yo 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 le voy a dar tu teléfono para que ustedes hablen después oíste dale vamos dale un abrazo dale 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 un abrazo ahí está jodito wow Lolo verdaderamente no sabes cuánto te agradezco no me lo creo todavía que de una cosa salió otra yo más bien que pensé que esa entrevista era para chanchullar no 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 esto es serio esto es serio esto es serio esto es serio pensé más bien que esta entrevista era para chanchullar y y he recuperado un amigo he recuperado un hermano y eso es bastante importante te lo voy a agradecer para siempre y es bastante importante ahí es donde yo digo que los agradecimientos son importantes la gente no se pueden olvidar es lo mismo que yo tengo mira yo sé que él y la diosa tuvieron su desaveniencia y yo el problema que yo tuve con la diosa fue por él porque salí en defensa en defensa de él pero nadie se enteró nadie lo supo ni nos tiramos ni nos dijimos simplemente cuando nos vimos nos abrazamos y nos pedimos disculpas una con la otra porque hay que dar caballeros se han perdido los valores hay que quererse un poco más ¿entiendes? hay que querer un poco más las personas no podemos rápido picar la naranja a la mitad tú para allá yo para acá y el chanchullo rapidísimo hay que detenerse un poco y pensar somos los únicos que estamos en este mundo nosotros aquí que sea quien ve un extraterrestre nadie ha visto nada porque nunca he visto un extraterrestre imagínate tú yo miro para el lado veo un ser humano otro ser humano otro ser humano y es un ser y nos estamos matando y nos estamos entre nosotros mismos acabando ustedes tienen que quieren dar un mensaje la Queen ¿qué dice? la Queen dime dime mi amor dime quiere dar un mensaje a todos quiere dar un mensaje ¿por qué la Queen no llama al programa y lo dice ahí? sí Lolo ponle el número de Queen ahí para que la Queen llame ahí para que se oigan el número déjame ponerlo un momentico aquí espérate Queen llama para allí para que te oigan bien ya el Lolo lo va a poner dale está bueno el ser metálico no no me ayude tomaste vinagre debe tener diarrea o algo de eso vamos al hospital porque imagínate tú lo voy a poner con el más ¿no? más 44 mientras tanto quiero darle las gracias a todos los que están ahí mandarle muchas bendiciones se acerca el 4 de diciembre que la bendición de Changó entre a sus hogares verdaderamente que tengan fin de año bueno cuídense que ustedes saben que el fin de año en principio hacen su recogida entiendes es de allá arriba las cosas por otro no guay dicen vamos tú te vas tú te vas tú te vas por eso es que yo digo caero vamos a hacernos la vida más tranquila no nos vamos a heredir vamos a vivir la que uno no sabe la vuelta que da la vida entiendes ahora mismo yo te voy a hacer un cuento discreto ahora mismo voy a desayunar y cuando voy a desayunar empiezo a toser y la tipa me regaña porque usted está tosiendo donde está el desayuno y me viro para la ley que tiene razón y voy a coger un vaso y viene y se me interpone y le digo oye tú la tienes que cogera conmigo y ya y se me va a coger caminando y se me cayó una llave y cuando voy a ir para atrás a buscarla la tipa fue la que me la encontró entonces mira ahí nada más ahí está mira quién está aquí mira quién está aquí ¿quién está aquí? la da mosqui la da mosqui mi amiga enséñame en OnlyFans que voy a vine que diga voy a acabar hay que enseñar para entrar para enseñarlo ya la da mosqui oye oye saludos saludos a todo el mundo gracias por estar aquí esto es una una entrevista una entrevista tranquila la da mosqui por favor invítame un video click yo no sé lo que voy a acabar en tu video click esto esto son mira me dio alegría de que ustedes hablaran porque ustedes tenían una linda amistad desde que iban para Italia bueno antes de Italia ¿no? antes de Italia nosotros fuimos medio parejitas ahí yo y Ojito al principio una vez tuvimos una descarguita ahí pero ya nos dimos cuenta que no habíamos nacido para eso los que empezamos a querer tanto 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 como familia yo le caí es que tenía un novio le decía ¿qué bola con este? me decía déjame ver y no sé qué y espérate yo se lo presenté a ver en Cuba yo estando en Italia le iba a mi casa a ver a mi mamá ¿qué te hace falta? yo iba para Cuba de visita y a las 5 o 6 de la mañana mi mamá decía te estás llamando hoy uno despiérdate que nos vamos y un día me fajé con Yomil en una discoteca y Ojito se puso letando cosas que pasaron porque ya no te voy a encontrar Yomil tampoco y y él siempre ha estado ahí para lo que me ha hecho falta mi hermana todo lo que sea él siempre ha estado fuera un malentendido y ya y yo me puse al lado de no o sea ya no ni vaya voy a mirar no me quiero recordar de eso ya tú sabes cuando te hablas el Lonely mira cómo están los hombres enamorando ahí en envidio directo oye cuando me abre Lonely quiero a todo el mundo ahí adiós adiós y me voy a dar la pintura de Aileen que lo que voy a poner va a ser niño de qué cada manera se me adentra usted sonriendo adiós que the queen call me en inglés estoy estudiando inglés ¿o lo? yes yes I do ok eso ya porque quiero hacer un tema en inglés a lo barrio guay a lo barrio guay claro mi amiga que tienes que decirle a tu público porque están aquí por tu público somos 195 195 en facebook y 92 en youtube oye mi gente los likes tal cosita o ni chango si que hola que te iba a decir no tengo que decirle a todo el piquete que está ahí que muchas bendiciones gracias por el apoyo entiende que les pido disculpas si me ven algunas veces descompuestas es que saben que normalmente sangre nos corre por las venas que que como se llama esto que la bendición del cabo me les alcance y llegue a su hogar caballero cuídense estamos en fin de año y ustedes saben que el fin de año es caliente dejen el odio o sea uno no sabe a quien se va a encontrar entiende en la vida la vida da muchas vuestras es un pañuelo vamos a tratar de ayudarnos un poquitico más mira la la juventud como se está matando se está muriendo ojalá que la gente llegaran a la edad que yo tengo porque todo el mundo empieza a criticar tú que tienes que tú quieres una vieja una vieja pero estoy riquísimo bueno déjame seguir el cuento entonces quiero decirte eso entiende que no nos bujemos tanto el pueblo cubano aquí en Estados Unidos es muy fuerte nos avasallamos nos atropellamos caballero ya vamos a vivirla y cada vez si tú la quieres vivir así yo vívela y yo te aplaudo y yo la quiero vivir así yo la voy a vivir entiende porque eso es lo que nos vamos a llevar amén amén es lo que nos vamos a llevar chicos se complica mucho se complica mucho mi hermano se complica mucho exactamente no no pero bueno ya tú sabes amiga mía ya tú sabes fue muy bonita la entrevista más que una entrevista fue una conversación fue un tema ya cae Queen vas a llevar o no hay un super chat gracias Lolo por el super chat dice Lolo mi aporte gracias mi hermano gracias siempre por apoyar el canal que te quiere tú siempre lo haces mi hermanito un abrazo grande ay Lolo gracias ahora donde yo me voy a volver para ver bueno cuando tú quieras aquí está tu espacio cuando ya terminemos esto como yo me voy a volver porque ahora ya lo veo 55 eso en youtube ya sé que es en youtube y después te lo pones para facebook está en el facebook ya sé que es en facebook y en youtube para compartir yo te doy tus pedacitos para que lo pongas en tu tiktok en tiktok en tiktok nuevo caballeros síganme cositas 6 en facebook caballeros síganme cositas 6 que tengo una cuenta nueva síganme ahí recuérdense que estamos en cuestiones del amor si quieren encontrar pareja si necesitan alguna ayuda no duden de pasar por el like de nosotros que para eso estamos ahí ahí entonces ya ustedes saben mi gente paz amor y cariño desde lolo tv show para todos cositas gracias por esta entrevista y ya tú sabes que no sea la última vamos a estar vamos a estar siempre conectados porque nosotros siempre hablamos por ahí en las redes nosotros somos de redes sí nos vemos en la próxima película gracias nos vemos en la próxima en la caricatura guión y dirección Jesús Calda la Nora Galaza Lucita Roque Gladys Guila en el Quique Día Arco Iris Musical los latinos los quiero ahí ahí favor cubano ahí te quiero gracias por eso yo te saco ya para que te vayas ya gracias Loli gracias 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 un abrazo gracias mi gente ya ustedes lo vieron es lolo tv show en vivo y en directo desde la ciudad de Londres hablando con cosita cosita onichango cosita onichango mi gente recuerden que también también tenemos nuestro esposo que se va a hacer un festival city record va a ser un festival online usted puede participar en este festival de música urbana si ahí está el teléfono puede llamar al teléfono o puede contactar por correo electrónico al más 39 37 0 37 40 0 91 y te dejo con el sponsor oye lolo tv show oye saludongos y bendiciones ahí para toda mi gente pues nada mi nombre es claudio herrera artísticamente muchos me conocen como claudio gil y antes que nada quiero mandarle un saludo grande e inmenso a lolo tv show a todos sus seguidores tanto como los de su programa como los seguidores de city record y nada paso por aquí para dejarle una noticia y es que estamos recogiendo trabajos para todos los artistas que estén interesados en participar en la primera edición del festival online de música urbana que va a tener la isla ojo primera edición de un festival online de música urbana que va a tener la isla me parece que esta es una gran oportunidad para todos aquellos artistas que tienen poca visualidad ¿me entiendes? en las redes que yo sé que hay que el tremendo perro perro talento en Cuba esto es una gran oportunidad porque es un festival competitivo donde se van a ver premios los premios son sumamente importantes para los artistas que están dentro de la isla pueden participar artistas que estén fuera de la isla pero me parece que más bien esto le va a servir a los artistas que están dentro de la isla pues los premios son videos click oficial videos promo hay grabaciones hay producciones hay radios entrevistas hay promociones me parece que es sumamente importante ahora mismo para la carrera de cualquier artista que esté empezando o que ya lleve una trayectoria y no tenga mucha economía dentro de la isla hay que decir todas las promociones tienen el gualsá del CEO ahí nos pueden mandar su trabajo en forma de documento ya sea tanto si va a competir como canción o como video puede competir por una de las dos no por las dos por una de las dos el festival se va a realizar del 22 al 24 de diciembre pero estamos recogiendo solamente hasta el 30 de noviembre así que nada si eres artista y estás interesado en participar en este lindo evento envíanos tu trabajo a través de whatsapp en forma de documento bendiciones mi gente y si mi gente oye comunícate con City Record ahí ahí hay premio hay premio hay premio hay premio City Record es el sello discográfico que usted necesita también trámites y talce trámites y talce tienen los mejores notarios y para legales valorados en Google claro que sí ellos te resuelven todo 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 permiso de trabajo residencia permanente parón humanitario permiso de salida para su hijo menor sí también si usted usted tiene que saber usted tiene que saber que trámites y talce tiene ahora mismo en estos momentos un descuento a un cincuenta por ciento de trámites y talce para hacer la residencia permanente no te quedes sin la residencia porque te vas a embarcar esto solamente es hasta el quince de diciembre trámites y talce es el que usted necesita trámites y talce claro que sí vamos allá por darnos la oportunidad de comunicarnos con tus seguidores por este fin de año queremos para todos nuestros clientes darle la oportunidad que apliquen a su residencia permanente por solo trescientos dólares antes costaba seiscientos por noviembre y diciembre como estamos pasando fin de año y nos encanta que los pasen de buena manera y que ahorren el mayor dinero posible queremos brindarle esta oferta a todos sus seguidores hemos logrado cientos de residencias y permisos de trabajo a continuación les demostramos la opinión de nuestros clientes acabo de llegar a la casa acabo de recibir mi residencia caballero literal un sueño hecho realidad con trámites de talce gente confiable una familia para mí lo máximo en Miami en todo Miami sin faltar respeto a nadie con todo el respeto que se le hagan a todas las personas lo mejor mi residencia llegó en solo 60 días no solo fuera de la residencia sino solo porque permiso de trabajo que fue excelente llegó antes que los demás compañeros que yo conocía que han visitado otras oficinas y este que es el más importante para nosotros los humanos llegamos acá a triunfar a batallar a ir adelante a echar otra guerra saber acá en este país oficinas de trámites y talces lo mejor en toda Miami sabemos perfectamente que en un mercado de mucha demanda solo podíamos marcar la diferencia brindando un servicio de mejor calidad y a un mejor precio y eso es lo que ofrece Trámite y Talce servicio de calidad a precios bajos y gracias mi gente gracias por conectar con Lolo TV Show Trámite y Talce oye ve de parte de Lolo TV Show para que le hagan una rebaja a mitad de precio antes costaba 600 dólares ahora si va de parte de Lolo TV Show son 300 dolaritos ok mi gente vamos a saludar antes de irme vamos a saludar saludos para el Tata también para Yagi saludos para Yanely Rodríguez Saludos para Diamela Couse también saludos para El Pido Valdés una leyenda viviente Aniesca Yagi que más por aquí Mia Mia también para Henry Ruiz García saludos también para El Plomo en la casa también saludos saludos para Mercedes también para Martica Pérez saludos también saludos para todos gracias por el super chat gracias por tanto un abrazo grande Bellaquita Valdés bendiciones también bendiciones para todo el que se conectó nos vemos en la próxima película mi gente gracias por conectar conmigo y a disfrutar que Dios me los bendiga todos nos vemos y nos vemos en la próxima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.